¿Cómo estás? Estamos aquí con Fred y los dos representantes de Brasil, quienes van a dar un gran espectáculo. Fred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos muy contentos de estar acá en Perú, más o menos, ¿no? Con Paraná y Silva, los que van a enfrentar a Liana y yo, no, dos grandes peleadores de Perú. Son muy conocidos en Brasil. Nosotros sabemos del potencial que tiene. Y más Paraná y Silva también están bien preparados. Y para nosotros es un gran placer estar acá en Perú. Estar acá participando en Perú, también en los sitios. Estamos tranquilos, estamos aquí pronto para Perú. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan los fans peruanos? Ah, sí, sí, sí. De la lucha. Está preguntando aquí, ¿qué crees que los fans peruanos van a esperar la lucha? ¿Qué que se ven a hacer aquí? Yo tengo 12 victorias en el cartel ahí. Los 12 son por nocaut. Espero estar conseguiendo más una por nocaut. Vamos a ver para nocautear. Excelente. Podemos esperar un gran show ahí, con respeto. Pero siempre vamos por nocaut. Tienen 12 peleas, 12 nocaut. Tienen mucho respeto en Perú. Pero están aquí para dar un gran show. ¿Un nocaut? Sí, un nocaut, claro. Y Silva, ¿qué es lo mismo para Silva? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan los fans de Perú? ¿Qué esperan a su performance ahí? Estoy bien preparado. Vamos a hacer una buena lucha. Mostrar lo que se siente mejor. Y... No fue nuestro, Brasil. Está preparado, está preparado, ¿no? Que... Todas las peleas son iguales, ¿no? Siempre bien preparados. Siempre... Son todos listos para la pelea. Excelente, Fred. Muchas gracias por venir y que sea una gran pelea. Gracias, amigo. Saludos a todos de Perú FC. Acabamos con Johnny Guasaki. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras para esta pelea? Bien, bien. Perfecto para la pelea. ¿Qué sabes de tu rival? Ah, es un peleador que tiene varias peleas. Es peligroso. Y... Ah, es increíble. Amos andaba en el peso exacto. Y he hablado hace poco con ellos. Y me dice que va a ser un gran espectáculo. Y espera acabarlo rápido. ¿Tú qué puedes decir de eso? Bueno, que... Nada, ¿no? Que gane mejor. Yo me he preparado bastante para esta pelea. Y... Como siempre, voy a dar todo de feliz. Y... Lo voy a acabar. Excelente, Johnny. Y invita a la gente, a tus fans, para que vayan mañana a la noche. Una invitación a toda la gente que gusta de irme y me da, ¿no? Es que puedes... En la Plaza Báter, en Barranco. A partir de las 8 de la noche. Habrán dos peleas internacionales de baletón. Dos peruanos contra dos brasileros, ¿no? Todos están invitados para disfrutar de estos buenos combates. Que vayan a apoyar al Perú, ¿no? Claro, apoyen al Perú. Es importante. Listo. Felicitaciones, Johnny. Éxito. Estamos aquí con Coco Cortaro y Daniel Aspe. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Preparado para esta pelea? Bien preparado para la pelea. Está en un brasileño de alto nivel, ¿no? Yo estoy en todo. Yo doy 100% el tiempo para mis peleas. Estoy bien preparado. Y bueno, ¿no? Que gane mejor arriba. Y... Va a estar el truco del truco. De todas maneras, Daniel. Daniel, no sé si has escuchado. El brasilero dice que tiene 12 peleas ganadas. 12 por nocao. Dice que este va a ser su... ¿Vas a ser el próximo nocao? Bueno... ¿Qué esperas de eso? No, estoy teniendo muy mala suerte. Hablo... Hablo Coco y la cosa es que me agarré de repente. No sé. ¿Vas a hablar con tus puños? Voy a hablar con mis puños, como siempre. Y bueno, sé que me gustan grandes. Lo sabemos, lo sabemos. Y Coco, dime, ¿qué es lo que espera de esta pelea? ¿Cómo has armado la estrategia? Ya... Ya es un rival... Es más alto que Daniel. Eh... Más o menos va a ser una pelea tipo con la que peleó con Mongo hace tiempo. El rival es muy bueno en Thai. Tiene alcance. Esa de gimnasio en Brasil. Tiene una torcida muy grande allá. Como visto que tiene... Con una fuerza este pata, pero... Nosotros hemos entrenado muy bien. Vamos a plantear la pelea, como siempre. Eh... Vamos a manejar nuestra distancia. Tener bien las manos. Y... Que gane el mejor, como siempre. Que gane el Perú. Que gane. Excelente. Chévere Coco. Chévere Daniel. Este... Nada. Entonces una invitación a la gente que vaya... Que vaya a ver qué es lo que puede esperar. Les esperamos el jueves, el jueves 21. Eh... Mañana apoyar a la pelea la llena. ¿No? Esa es una leyenda. Y Huasaque también es una leyenda. Y... Perú. Muchas gracias. Arriba Perú. Éxitos, muchachos.